Bien, buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas a la transmisión del día de hoy. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro del ciclo 2022 de las conferencias FCU. Bueno, como saben, un espacio multidisciplinario que hemos creado para compartir sobre diversos temas con diversos especialistas, un poco acercar la academia al público en general. Y bueno, hoy tenemos una conferencia que se titula Cambio Climático, el último Glaciar de Venezuela, Luis Daniel Yambí, que es nuestro invitado. Hablará sobre el patrimonio que representa la diversidad de los Andes tropicales y hablará también sobre el impacto que el cambio climático está generando en la región y las consecuencias que eso va a tener para todos. Como siempre, la dinámica va a ser que Luis Daniel va a dar su conferencia y al final él va a atender los comentarios y preguntas que quieran hacerle. De igual forma vamos a estar atentos al chat y pueden por allí hacer comentarios y compartir sus respuestas. Pero aquí está nuestro presidente ejecutivo, Elías Pinturrieta, quien va a darle la bienvenida a Luis Daniel Yambí en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana. Hola Elías, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, Luis Daniel, a estos ciclos de conferencias que llamamos Conferencia de Fundación para la Cultura Urbana, que es más o menos como lo describió Dayanida. En esta oportunidad, con un tema de interés supremo, supongo yo, para todos nosotros. El problema del matrimonio que representa la diversidad de los Andes tropicales y los impactos que el cambio climático está generando en la región. Estimados amigos, yo creo que uno de los profesionales más apropiados, más concernidos, es Luis Daniel Yambí, de cuyo currículum hago de seguidas un breve resumen. Luis Daniel Yambí es biólogo de nuestra Universidad Simón Bolívar, con especialización en economía ambiental y doctorado en ecología de la Universidad Inglesa de York. Coordina el programa Adaptación al Cambio Climático en Montañas y es investigador de las redes de monitoreo Gloria Andes y la red de bosques andinos. Luis Daniel es explorador de National Geographic y en el año 2021, National Geographic en Reino Unido lo incluyó en la lista de 26 agentes de cambio que luchan por el planeta junto a personalidades como David Attenborough. Es parte del equipo de científicos de nuestra Universidad de los Andes que participó en la realización del documental Último Glaciar Venezolano, Vida después del hielo. Luis Daniel ha trabajado por más de 20 años en la ecología y dinámica de la vegetación en los Andes tropicales, analizando los cambios en la diversidad de estructura y resiliencia de las comunidades en respuesta a gradientes ambientales y a motores de transformación, incluyendo el cambio climático y el uso de la tierra. A su vez, trabaja en la implementación de estrategias de monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas montañosos tropicales, con énfasis en el desarrollo de enfoques transdisciplinarios y participativos. Como ven, sabe perfectamente de qué se trata. Queda con ustedes, estimados amigos del doctor Luis Yambuí. Adelante cuando te parezca, Luis. Muchas gracias por estar entre nosotros. Gracias. Gracias. Hubo un tiempo en que la Sierra Nevada de Mérida era un inmenso desierto de hielo. Un tiempo tan largo como toda la historia de nuestra especie. Pero este en que vivimos es el tiempo del cambio. A nosotros nos toca ver a los glaciales de Venezuela desaparecer uno a uno. Para los habitantes de la sierra es pérdida y tristeza. Para las plantas y animales que colonizarán la roca, es la promesa de una nueva vida. Para los científicos, es un momento singular en que seremos testigos de la formación de un nuevo ecosistema como consecuencia del cambio climático. Es la oportunidad de ver que puede enseñarnos el último glaciar venezolano. Bueno, buenas tardes. Espero que sí, ya me estén oyendo. Bueno, después de esa introducción con el video del último glaciar de Venezuela, no sé si voy a estar yo tan entretenido como el video, pero quisimos mostrarles un abreboca del trabajo que hicimos con este proyecto National Geographic. Entonces voy a compartir mi pantalla para darles la charla y luego, pues, ojalá responder preguntas y comentarios de la audiencia. Déjame compartir pantalla. Pantalla completa. ¿Sí se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces, la charla, bueno, primero agradecerle muchísimo a la Fundación para la Cultura Urbana y al doctor Elías Pino Inturrieta y a la de mía por la invitación, por la gentil invitación. Realmente es un honor poder participar en este ciclo de conferencias que ha tenido expositores maravillosos que me han antecedido. Así que, bueno, felicísimo de poder estar ustedes, con ustedes en esta tarde y conversar sobre este tema. Y el tema del que les quiero comentar es el del cambio climático en los Andes Tropicales como un contexto para hablar, entonces, del último glaciar de Venezuela que está por desaparecer. Entonces, si pasa a la siguiente. Bueno, como siempre es interesante traer a los que ya no están a la conversación, quise entrar, para entrar en calor, hablando del tema de glaciares, es bueno entrar en calor, traer a dos insignes, uno es Alexander von Humboldt, que nos decía que en ninguna otra área del planeta, en regiones templadas o frías, se puede comparar con los altos Andes Tropicales. En ninguna otra región se puede encontrar en un espacio tan reducido, tan notable y hermosa profusión de vida, al menos en el caso de las plantas. Esto lo decía Alexander von Humboldt, luego de haber hecho este recorrido histórico por los Andes Tropicales, desde Venezuela hasta Ecuador, que realmente cambió nuestra visión de la biogeografía, de la ecología y de la biología en general. Y por otro lado, les puse una cita de Albert Schneider, que es un líqueno con los pioneros, que decía que todos los organismos vivos establecen múltiples relaciones íntimas de interdependencia, especialmente al límite de la vida. Y vamos a ver por qué esto es relevante, más adelante en la charla, cuando hablemos del desarrollo de la vegetación en el límite de la vida, en las zonas donde se están retirando nuestros glaciares. Finalmente, quise poner otra cita, no aguanté la tentación, de Julio Carrizosa, un filósofo colombiano, que en un libro maravilloso que les invito a leer, que se llama Colombia compleja, en donde hace una serie de reflexiones sobre nuestra visión sobre el medio ambiente, como sociedades en los Andes, y en particular en Colombia, que son muy relevantes para el caso venezolano también, y cómo nuestras sociedades no han sabido interiorizar ese enorme patrimonio que representa la diversidad natural y cultural de nuestros espacios, que han estado siempre mirando hacia afuera, en lugar de mirar a nuestra cultura y a nuestro potencial. Y él decía en ese libro que la formación de verdaderos ciudadanos ambientalistas pudiera ayudar a conformar futuros diferentes, con personas que sean capaces de ver amplia y profundamente, de analizar y sintetizar con igual facilidad, que vean el mundo como un ente dinámico y que puedan percibir las interrelaciones más sutiles, que nunca pierdan el ánimo de modificar la situación y que todo lo vean con respeto hacia lo otro y hacia los otros. Y creo que esta cita de Julio Carrizosa resume para mí mucho de la idea o de la filosofía por la cual es importante hacer educación en el área de ambiente o educación ambiental, como también se le conoce, ¿no? Bueno, para comenzar entonces hablando sobre el escenario, el escenario en el que he planteado esta charla, pues es los Andes tropicales. ¿Y qué entendemos como Andes tropicales? Es esta región de montaña. Podemos ponerle diferentes límites, digamos, en el caso de la alta montaña, sobre los 3.000 metros, que va desde Venezuela hasta Bolivia, que incluye el altiplano de Perú y Bolivia, y las punas, que son los ecosistemas que dominan esa zona, y en el caso de Ecuador, Colombia y Venezuela, se distribuyen como pequeñas islas las zonas de páramo y las zonas de alta montaña, en esta enorme región que se conoce como Andes tropicales. Esta es una región importantísima, es la región más grande y poblada de alta montaña en el mundo, tiene una cantidad de grandes ciudades dentro de su territorio, como La Paz, Bogotá, Quito, etcétera. Además, es el punto caliente número uno de diversidad para las plantas en la tierra, es decir, es el sitio de mayor diversidad de plantas en todo el planeta, con más de 40.000 especies, y provee a las sociedades que viven en el norte de Suramérica de servicios ecosistémicos claves, por ejemplo, agua para la agricultura y la producción de rubros estratégicos, como La Paz, hortalizas, etcétera, y para las poblaciones urbanas de ciudades, como ya mencioné, tan grandes como en el caso de Venezuela, Mérida, en Colombia, Bogotá, una ciudad de más de 9 millones de habitantes, Quito, La Paz, etcétera. Inclusive la propia Lima, aunque está en la costa, recibe agua que proviene directamente de los Andes tropicales. Desde el punto de vista del uso de la tierra, es un área que ha sido profundamente transformada históricamente desde los incas y antes, y la intensidad de esa transformación la vemos aquí un poco representada en este mapa, vemos que en los Andes del Norte, en Venezuela, Colombia y Ecuador, ha sido mucho más profunda la transformación, con más de 50% de la superficie transformada, sobre los 500 metros de elevación en el caso de Venezuela y de Colombia, en Ecuador, cerca del 40%, mientras que hacia el sur y en zonas de mayor elevación, pues la transformación ha sido menos intensa, sobre todo en el caso de Perú y Bolivia, hay una intensidad, una extensión de esos cambios, producto de las actividades humanas menos marcadas que en los Andes del Norte, donde realmente hemos perdido una proporción importante en los ecosistemas naturales. Aquí hacemos zoom en el caso de la cordillera de Mérida, en el occidente del país, y vemos que, de hecho, en Venezuela, más o menos el 50% de la cobertura original de ecosistemas ya se ha perdido, este es un mapa elaborado por Chacún y colaboradores, en el 2009, y vemos que, de hecho, más del 50% se ha perdido ya, y lo que nos queda, sobre todo, está asociado a los parques nacionales, como el Parque Nacional Sierra Nevada, el Parque Nacional La Culata, y, bueno, aquí están enfatizados ecosistemas de los que voy a hablar más adelante, como la selva nublada, los páramos en morado, y en moradito claro, los páramos altiandinos, ya las zonas cercanas a la peringlasia. Esta región se caracteriza, además, por tener estos gradientes de elevación muy marcados, y entonces eso genera una enorme diversidad de ecosistemas, aquí nada más está para las vertientes húmedas, por ejemplo, la transición entre las selvas nubladas, luego los páramos andinos, sobre los tres mil y tantos metros, luego el páramo altiandino, que es la zona que en otros países se conoce como superpáramo, y finalmente el piso aníbal, donde tenemos los glaciares remanentes, y que están rodeados de lo que se conoce como el desierto periglacial, que son zonas donde ya el desarrollo de la vida es mucho más limitado. Entonces, vemos cómo hay una enorme diversidad de ecosistemas que se suceden a lo largo de estos gradientes altitudinos. Quería empezar, entonces, haciendo una breve introducción también sobre los páramos como ecosistemas, que son quizás el ecosistema más importante de esta zona, y vemos que desde el siglo XIX los páramos han generado muchísimo interés entre los investigadores por la originalidad de las condiciones frías en el caso de Eutrópico. Son ecosistemas que han tenido un origen muy reciente, de apenas 3 o 4 millones de años, pero están entre los sistemas alpinos más diversos de la Tierra. Desde el punto de vista climático, se caracterizan por tener una alta precipitación, esta puede o no ser estacional, por ejemplo, en zonas donde llueve muchísimo, de los páramos colombianos, las lluvias no son estacionales, mientras que en otras zonas, como en Venezuela, donde los páramos son más secos, hay una estación seca que normalmente va entre enero, entre diciembre y marzo, y una estación húmeda que se sucede desde marzo más o menos hasta noviembre. Por otro lado, son zonas donde hay unas amplias oscilaciones térmicas diarias, por lo que se dice que hay un verano cada día y un invierno cada noche, es decir, en el mismo día, en un ambiente de páramos, puede estar haciendo 20, 20 grados, 25 grados a mediodía, y en la noche estar en temperaturas bajo cero o menos 5 grados. Entonces, por eso se habla de que hay un verano cada día y un invierno cada noche. Y además hay condiciones únicas para la vida que han resultado, entonces, en el desarrollo de formas de vida espectaculares, como los frailejones, que son quizás de las plantas más conocidas por todo el mundo que va al páramos, ¿verdad? Que han evolucionado a una velocidad récord a nivel mundial. De hecho, nada más en Venezuela hay más de 64 especies diferentes de frailejones, que todas han surgido en los últimos 2, 3 millones de años. Entonces, 3 millones de años puede sonar a mucho tiempo, pero realmente en el marco de la vida del planeta Tierra no hay nada, ¿no? Es el último segundo de la evolución de la vida en la Tierra. Entonces, realmente el tener más de 64 especies, nada más de frailejones y más de 1.500 especies de plantas en general en los páramos de Venezuela, los hace ambientes únicos en el contexto de la alta montaña en el mundo, ¿no? Y además, para sus habitantes, son la morada de encantos y duendes, y son una zona de una enorme riqueza de tradiciones y una enorme riqueza cultural, por ejemplo, que se refleja en las celebraciones como el San Benito, los negros del San Benito, las paraduras, etc. Bueno, entremos entonces ahora en materia y hablemos un poco del cambio climático en los Andes, y bueno, lo primero que hay que decir, el que es cambio climático en los Andes, es una realidad. De hecho, se ha medido entre 0.2 y 0.4 grados centígrados de aumento de la temperatura por década en los últimos 30 años, mientras que el promedio a nivel global es de 0.18, 0.15, o sea que realmente en los Andes tropicales estamos observando un aumento de la temperatura más rápido que el promedio global y se espera, dependiendo del escenario, más de 4 grados de aumento de la temperatura en el norte de Sudamérica para finales de este siglo XXI, ¿no? Y tenemos una enorme incertidumbre sobre qué efecto va a tener eso, esos cambios climáticos sobre la biodiversidad, por un lado, y los servicios que prestan a la población estos ecosistemas. Aquí les muestro proyecciones con mapas, ¿verdad?, de cómo se espera que el cambio, la temperatura y la precipitación en el tiempo, ¿verdad?, esto es para el año 2040 al 2069, y lo que vemos es que mientras más rojo está en el mapa de la izquierda, ¿verdad?, más aumento de la temperatura hay, y bueno, ven que de hecho la zona en la frontera entre Colombia y Venezuela, la zona de los Andes venezolanos, es una de las zonas donde se espera aumentos mayores de temperatura, y por otro lado, el escenario en el caso de la precipitación es mucho más heterogéneo, las zonas que aparecen en marroncito en el mapa son zonas donde va a llover menos, las zonas que aparecen en azul son zonas donde va a llover más, y vemos que justamente en Venezuela, con el otro extremo de los Andes tropicales en Bolivia, en general se espera que va a llover menos en el futuro. Esto es en base a modelos, pero si queremos verlo con datos reales, aquí les puse datos del aeropuerto de Mérida, que es una de las zonas donde hay registros de clima de más largo plazo, realmente muchas de las estaciones climáticas, lamentablemente en Venezuela han dejado de funcionar, en particular en los Andes hay pocas funcionando, y una de las pocas que tiene registro de largo plazo es la del aeropuerto de Mérida, y lo que vemos es que desde 1960 hasta el 2010, aunque claro, hay años que tienen temperaturas un poquito más cálidas, otros un poquito más frías, la tendencia general es a un aumento de la temperatura, que es la línea roja que está ahí, y en cuanto a la precipitación, tal como predeciría el mapa, que dice que en general va a haber una disminución de la precipitación, de hecho eso es lo que observamos, aunque hay años que son más lluviosos y otros que son menos, si vemos la tendencia de largo plazo en general se espera que llueva menos, y estos son pésimas noticias para los glaciares, porque obviamente un glaciar depende de qué nieve para alimentarse, y obviamente para qué nieve tiene que llover, entonces una disminución de la precipitación, y por otro lado un aumento de la temperatura, pues obviamente va a tener consecuencias para la cobertura del hielo, y en general para la dinámica de los ecosistemas. Ahora, ¿cómo podemos estudiar estos cambios? Hay dos enfoques principales que los ecólogos podemos usar para estudiar los impactos del cambio climático, uno es lo que llamamos el enfoque comparativo, que es el estudio de la sustitución del espacio por el tiempo, es decir, por ejemplo en este caso, en el que estamos en el borde del glaciar, en la medida en que nos movemos más lejos del glaciar, vamos a viajar hacia atrás en el tiempo, vamos a ir a zonas que estaban cubiertas por glaciares en el pasado, y que por lo tanto tienen más tiempo desarrollándose, entonces si queremos ver cómo han cambiado la vegetación en el tiempo, pues podemos hacer un viaje en el tiempo, moviéndonos cada vez más cerca del borde del glaciar, esto es lo que se llama el enfoque comparativo de cronosecuencia. Y el otro enfoque es el enfoque de seguimiento de largo plazo, en parcelas permanentes, pero este enfoque obviamente requiere tiempo, yo puedo poner una parcela, por ejemplo, este es el glaciar del volcán Santa Isabel en 1959 y en el 2018, yo pudiera poner una parcelita permanente, que la instaló alguien en 1959 y vuelvo a visitarla en el 2018, pero obviamente eso requiere de que alguien la haya instalado y haya hecho el registro y poder compararlo. Entonces este enfoque de monitoreo de largo plazo obviamente requiere que haya instituciones que hacen seguimiento a largo plazo de los cambios. Aquí les puse un ejemplo que creo que es paradigmático de esto de los estudios de largo plazo, o estudios históricos, que fue el estudio que hizo Humboldt de la distribución de las plantas en el Chimborazo, el Antizana y el Cotopaxi, en su visita a Ecuador en 1802, y él hizo un registro súper detallado en este tablo físico, que es quizás una de las imágenes más emblemáticas de la ecología y la biogeografía, en donde cada eléctrica ahí es una planta y su posición, o sea, una especie de planta, y Humboldt registró a qué altitud ocurría cada una de las especies de plantas que él sabía identificar en la zona. Y entonces otros investigadores más recientemente pudieron comparar la distribución actual con la que registró Humboldt, y lo que vemos es que de hecho desde 1802 hasta hoy ha habido un desplazamiento vertical, es decir, las especies se han desplazado hacia arriba, unos 250 metros en su posición. Ahora, para esto necesitamos que haya gente como Humboldt que hubiera hecho los registros históricos en 1800 para nosotros poder estudiar los impactos y los cambios en el tiempo. Otro ejemplo de data más reciente es una red en la que nosotros trabajamos, es parte de la red Global Gloria, y nosotros en Venezuela participamos en la red Gloria Andes, que es una red que monitorea la dinámica de la vegetación y las temperaturas en 70 cumbres, en páramos, cunas y estepas patagónicas a lo largo de 5.000 kilómetros en Los Ángeles. Y entonces ahí tenemos parcelas permanentes en las que estudiamos y hacemos seguimiento de la vegetación y la temperatura, y eso nos permite a lo largo de todas esas 70 cumbres de monitoreo hacer seguimiento de la respuesta al cambio climático de más de 1.000 especies diferentes de plantas. Bueno, este es el esquema, no pretendo entrar en detalle aquí de cómo se organiza cada cumbre de monitoreo. Estudiamos los dos primeros metros de altitudes desde la cumbre y las cuatro orientaciones y establecemos parcelas permanentes al norte, al sur, al este y a lo este de la cumbre y ponemos termómetros que registran la temperatura y vamos viendo cómo cambia cada cinco años la vegetación y cómo eso se asocia a los cambios que estamos registrando en esos termómetros en la temperatura. Aquí les puse ejemplos de la red gloriandes de la cumbre más alta en Sudamérica que se está monitoreando y la más baja. La más alta es en Sivinacocha, en Perú. Los exagerados de los peruanos tienen una cumbre a 5.400, casi 5.500 metros, en donde obviamente no hay ninguna planta, pero obviamente lo que se quiere es estudiar cómo van a ir colonizando eventualmente las plantas con el cambio climático. Y la otra, la más baja del sistema, es en Ecuador, en la frontera entre Ecuador y Perú, en el Parque Nacional Boca. Estas son las cumbres que estamos monitoreando en Venezuela, que van de los 3.800 a los 4.200, en el caso de Gaviria, en el Parque Nacional Sierra Nevada, y en el Parque Nacional La Culata también tenemos tres cumbres más, para un total de siete, que van de los 4.200 a 4.600, y en donde también entonces estamos haciendo seguimiento de cómo cambia la vegetación cada cinco años. De hecho, la cumbre más alta de 4.600 se llama Mordor, la bautizamos Mordor, porque tiene muy pocas especies de plantas, entonces se nos pareció a los paisajes que aparecen en el Señor de los Anillos en Mordor, por eso le pusimos ese nombre. Pero entonces lo que podemos hacer es hacer seguimiento de cómo está cambiando la vegetación. Y de hecho, aquí les muestro rápidamente datos del monitoreo en estas cumbres. En este caso es el censo que hicimos en el 2012, comparando con un recenso de las mismas cumbres en el 2017, en una cumbra 4.200, a 4.400, a 4.600, y lo que quiero que vean es que entre el 2012, que es la columna azul, y el 2017, que es la columna varilla, en las tres cumbres el número de especies aumentó. Pasó de 60 a 69 especies, de 43 a 53, y de 17 a 28. Es decir, en todos los casos más o menos hay 10 especies nuevas que están apareciendo en estas cumbres. ¿De dónde provienen esas especies? Las cumbres vienen de zonas más bajas y están colonizando las cumbres producto del aumento en las temperaturas. Entonces, esto nos empieza a mostrar que estos proyectos de monitoreo a largo plazo nos permiten empezar a detectar los impactos del cambio climático sobre la diversidad en los antes. Ok, ahora entrando en el tema que nos compete, que es el retroceso de los glaciares, pues lo que vemos es que hay pérdidas de hasta 20, de entre 20 y 100% de la superficie de los glaciares en los antes tropicales, dependiendo de la zona. Obviamente, en glaciares más bajos, como por ejemplo el que estaba en el Pico del Toro, en Venezuela, ya hay 100% de pérdidas, es decir, no queda nada del glacial. Mientras que en zonas más altas, pues las pérdidas han sido menores. En general, las pérdidas han sido más rápidas que el promedio a nivel global en todos los antes tropicales, y el retroceso además se ha acelerado a partir de los años 70. Aquí tenemos el retroceso glacial en las cumbres que todavía tienen nieve en Colombia, y lo que vemos es que en todos los casos, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Cocuy, el Nevado del Ruiz, etc., la tendencia desde 1960 hasta 2017 es a la disminución de la superficie de todos esos glaciares en el caso Colombia. Bueno, este ejemplo ya se los había mostrado desde el demado Santa Isabel. Fíjense cuál era la cobertura del glacial en 1959 y apenas lo que quedaba en el 2018. Y de hecho, esta foto es una de las fotos que yo he visto que mejor reflejan el cambio climático. Esta la tomamos en una visita al Santa Isabel en el 2018, y Jorge Luis Ceballos, que es el glaciólogo colombiano especialista, había enterrado, para monitorear el cambio en la profundidad del glacial, esa baja completa, o esa baliza, completa dentro del glaciar en enero del 2018. Y aquí estamos en diciembre del 2018, es decir, 12 meses después, y todos 8 metros de profundidad de hielo se habían perdido, y por lo tanto la baliza que estaba completamente enterrada, ahora estaba completamente expuesta, apenas 12 meses después. Entonces, fíjense la velocidad con la que se están derritiendo estos glaciares. Bueno, ¿cómo va a ser el futuro entonces? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para el volcán Antizana en Ecuador, que es un volcán con una superficie enorme de hielo todavía, 5.700 metros, vemos que para el 2100 lo único que va a quedar es esa manchita azul oscura ahí en el pico de toda la extensión que tiene actualmente, ¿no? Entonces se predice que va a perder más de casi el 98%, van a aparecer nuevas lagunas en el borde del glaciar. Sin embargo, esto va a tener un efecto mínimo sobre los caudales de los ríos que bajan del glaciar, y esto tiene que ver con que realmente la contribución de los glaciares a los caudales de los ríos es relativamente pequeña. A veces pensamos, bueno, cuando se vayan los glaciares nos vamos a quedar sin agua y realmente no es así. La mayoría del agua no proviene de los glaciares, proviene de las lluvias que son almacenadas y reguladas por los páramos y las selvas, etc. Entonces, aunque el efecto sobre los caudales de los ríos no va a ser tan importante en los Andes del Norte, sí va a generar cambios muy importantes en la ecología de esos ríos, en los humedales de alta montaña, en los pantanos, en la distribución de las especies y sobre todo va a abrir nuevos frentes de colonización para la vida en las zonas donde antes estaban estos glaciares. Entonces, bueno, esto quiere decir que el retroceso glacial nos ofrece una oportunidad única para estudiar estos cambios en la vegetación y en particular la sucesión primaria que es lo que se conoce como el desarrollo de ecosistemas en áreas que antes no los tenían. Y en este caso es el desarrollo de nuevos ecosistemas en áreas donde antes habían glaciares. Y aquí les puse una cita de Hulam Bagnini que decía que nada existe independientemente como un punto sobre el mapa o como un momento en el tiempo. Todo momento y lugar están relacionados entre sí en el espacio y en el tiempo. Y esto lo dice este filósofo italiano en base a la concepción que tienen los aborígenes australianos del lugar. Es decir, para los aborígenes australianos el lugar no es solo el lugar, es el lugar y su tiempo. Y este enfoque me parece perfecto para entender el retroceso glacial porque realmente cada lugar en el que nos paramos al alejarnos del borde del glaciar tiene un tiempo asociado de haber sido descubierto por el área que antes estaba ocupada por el glaciar. Y ese es el enfoque que usamos para estudiar los impactos del retroceso glacial. Entonces, entremos finalmente en el rato que me queda a el escenario de la cordillera de Mérida. Y para entrar en el escenario de la cordillera de Mérida les pongo esta imagen en una acuarela de Anton Gerin de 1870 que muestra la Sierra Nevada de Mérida y la ciudad de Mérida en el siglo antepasado, ¿verdad? Y lo que quiero que vean es cómo estaba descubierto el toro, el león, el bolívar, la concha y el rumbo y todos por una enorme masa glacial que obviamente hoy ya no está. Entonces, para los habitantes de la ciudad de las nieves eternas, pues estamos empezando a descubrir que la eternidad tiene fin y que los glaciares no nos van a durar para siempre si los comparamos con estas imágenes históricas que nos dejaron estos maravillosos artistas como Anton Gerin, ¿no? Y de hecho, es muy posible que Venezuela sea el primer país de Sudamérica en quedarse completamente sin glaciares en los próximos años, ¿verdad? Entonces, Venezuela ocupa un lugar único, digamos, lamentablemente dentro de este escenario a ser el primer país de los Andes que va a quedar completamente sin glaciares en los próximos años. Ahora, todo el mundo se plantea, bueno, pero esto siempre ha ocurrido, ha habido ciclos glaciares e interglaciares, ¿verdad? Durante los últimos 2.5 millones de años, de hecho, sabemos que ha habido cuatro grandes periodos glaciares en que las temperaturas promedio han estado por debajo del actual y cuatro momentos interglaciares en que esas temperaturas estuvieron por encima y de hecho, estamos en el último interglacial, ¿verdad? Que empezó hace unos 10.000 años en el que las temperaturas comenzaron a aumentar. Sin embargo, lo que es importante recordar es que la velocidad a la que se está dando el retroceso glacial actualmente es muchísimo, 100 veces más rápida que estos registros históricos de largo plazo de los últimos 2.5 millones de años. Aquí les pongo la imagen de Mérida reciente y quería que la comparemos con cómo era Mérida hace 20.000 años durante el último máximo glacial y obviamente en esta escala de tiempo más larga pues hemos perdido una masa enorme de glaciares de cómo era durante el último máximo glacial, ¿verdad? Y lo que ahora nos queda son solamente los pequeños parches glaciares y ya vamos a ver que la mayoría de ellos desaparecidos asociados a los picos más altos. Sin embargo, la desaparición actual de los glaciares nos genera un momento único en los últimos cientos de miles de años que obviamente va a tener un enorme impacto cultural para los merideños y me pregunto yo también si para los venezolanos en general, es decir, bueno, nos estamos quedando por primera vez en tiempo histórico, es decir, en el tiempo que recuerdan nuestros abuelos o nuestros bisabuelos sin glaciares en Venezuela, ¿verdad? Pero además es una oportunidad única para la investigación y la educación sobre los impactos del cambio climático. Por otro lado, nos permite plantearnos cómo será la nueva vida que va a colonizar las áreas en la medida en que se van formando nuevos ecosistemas donde antes estaba el glaciar. Con esto en mente, entonces, fue que nos planteamos este proyecto que nos financió la National Geographic, un grupo de investigadores de la Universidad de Los Andes para estudiar la colonización de la vida en la zona del retroceso del glaciar del Pico Humor que es el último glaciar que nos queda en Venezuela. Y además, nos interesaba en particular entender cómo se da este proceso de ensamblaje del rompecabezas de la vida, ¿verdad? Y del rompecabezas de las interacciones entre los diferentes elementos del ecosistema en la medida en que el hielo va desapareciendo y van llegando primero los microorganismos, luego los líquenes, luego los mugos, luego las plantas y luego, por ejemplo, los animales que polinizan esas plantas. Entonces, desde el punto de vista de la investigación, el proyecto se planteó con un lado una reconstrucción del retroceso glacial en el último siglo, por otro lado, estudiar el desarrollo de los suelos en las zonas donde antes estaba el glaciar, la colonización de líquenes, mugos y plantas vasculares, y el estudio del papel de las interacciones entre especies al límite de la vida para ver cómo estas interacciones de cooperación o facilitación pueden ayudar al desarrollo de nuevos ecosistemas o cómo aparecen, por ejemplo, interacciones como la polinización que permiten que las flores puedan producir semillas a partir de la llegada de los polinizanos. Además, el proyecto realizó una serie de actividades de comunicación como el corto documental El último glaciar venezolano, del cual vieron del primer fragmento al inicio de la charla, una serie de entrevistas en radio, artículos en prensa y una serie de publicaciones científicas y divulgativas para dar a conocer los resultados del proyecto a los tomadores de decisión, etc. Hicimos también una serie de actividades de educación ambiental, desarrollamos en particular un programa de educación ambiental en las escuelas del norte de la ciudad de Mérida en donde discutimos con los estudiantes de primaria y secundaria los impactos del cambio climático, el retroceso glacial, por ejemplo, los chamos se llevaron a la casa la tarea de preguntarle a sus padres y a sus abuelos cómo era la cobertura de los glaciares en el pasado para compararla con cómo era hoy. Fuimos con ellos a campo para enseñarles cómo se hace el estudio de la dinámica de colonización de las especies, cómo se estudian los líquenes, los mugos, etc. Y finalmente realizamos una serie de actividades de capacitación como talleres de ecología sobre alta montaña, cambio climático y los impactos en los que participaron funcionarios del Instituto Nacional de Parques, guías de montaña, guías de protección civil o funcionarios de protección civil, etc. Bueno, finalmente les quería mostrar algunos resultados para estudiar la vegetación usamos transexta en diferentes posiciones a lo largo de la zona de retroceso en donde estudiábamos la vegetación en estas parcelitas, colocábamos también estos termómetros donde registrábamos la temperatura del suelo a largo plazo y estudiábamos como les decía las interacciones entre los líquenes, los mungos y las plantas que colonizan la zona y vemos una planta colonizando una zona llena de rocas al borde del glaciar y por ejemplo con cámaras o observaciones grabábamos las visitas de polinizadores a las plantas con flor para estudiar las interacciones de polinización. Entonces quiero terminar mostrándoles algunos resultados para hacer el análisis de los cambios en la cobertura glaciar utilizamos múltiples fuentes de información partimos de un mapa base que elaboró Alfredo Llam en 1910 y lo complementamos con fotos aéreas a partir de 1952 imágenes de satélites posteriores entrevistas a montañistas que recordaban dónde estaba el glaciar ubicado en diferentes momentos del tiempo fotos panorámicas históricas aquí muestro fotos panorámicas históricas que permiten ubicar dónde estaba el glaciar en algún momento y compararlo con la imagen de satélite o con la foto aérea y finalmente visitas de casco en donde marcamos con el GPS el perímetro actual del glaciar obviamente para el periodo 2018-2019 y fotografías con drone para también caracterizar a alta resolución dónde estaba el glaciar en el 2019 bueno este es un ejemplo de cómo podemos usar fotos históricas para comparar el cambio en la cobertura del glaciar esta es una foto de Alfredo Young de 1910 del Humboldt y el Bonplan tomadas desde cerca al teleférico y nosotros tomamos la misma foto en el 2019 y creo que no hace falta más que ver la foto para entender la magnitud del retroceso de los glaciares en los últimos 100 años en base a toda esta información elaboramos estos mapas este es el mapa total para la Sierra Nevada el cambio en la cobertura glaciar tienen en morado la cobertura en 1910 y luego va cambiando ¿verdad? en azul en 1952 y así y lo que quiero que vean es que de hecho en la concha todos los glaciares desaparecieron de hecho desapareció el glaciar y la concha en 1990 luego en el Bolívar el último parchecito que de hecho ya no era mapeable desapareció en el 2021 2020-2021 dejó de verse ningún glaciar desde la ciudad de Mérida un evento histórico importantísimo que creo que pasó bien desapercibido en los medios de comunicación y en general para los venezolanos creo que puede haber mucha gente que no sabe que ya el glaciar del Bolívar desapareció completamente y el último parche que nos queda es ese parche que ahí está mapeado para el 2019 en rojo en el pico Jumbo que es el último glaciar de Venezuela para tener una idea de cuánto ha sido el retroceso aquí lo ponemos en términos de canchas de fútbol para los que les gusta el fútbol entonces es como que hubiéramos tenido 300 canchas de fútbol en 1910 de superficie total de glaciar y hoy en día nos quedan menos de 5 canchas de fútbol de superficie de glaciar o sea que ese es el tamaño actual de hecho ahorita debe ser menos debe estar con las 3 canchas de fútbol eso es toda la superficie de glaciares que nos queda en Venezuela actualmente aquí lo tenemos en datos y bueno lo que vemos es la línea roja de arriba es la reducción total de glaciares en la Sierra Nevada de Mérida y abajo entonces tenemos el Bolívar el Humboldt en azul luego el Bolívar y luego la concha que como ya les dije en el caso del Bolívar y la concha ya llegamos a cero y en el caso del Humboldt nos quedan escasas 4 hectáreas ¿ok? y bueno como les comenté para estudiar entonces la colonización de la vida organizamos una serie de expediciones entre mayo del 2019 y diciembre del 2019 y establecimos cuatro estaciones en donde estaba el glaciar en 1910 en donde estaba en 1952 en donde estaba en el 98 y en donde estaba en el 2000 y como les comentaba antes entonces establecimos transectas de estudio en esas diferentes posiciones que tenía el glaciar desde 1910 hasta el 2009 para estudiar cómo ha cambiado la vegetación en la medida en que ha ido colonizando las zonas donde antes estaba el glaciar ustedes se preguntarán bueno ¿por qué esto es importante? bueno porque nos permite entender cómo es el desarrollo de nuevos ecosistemas en las zonas donde estaba el glaciar y dar también una visión más positiva de que no todo es pérdida sino que también cuando desaparece el glaciar pues ganamos nuevos ecosistemas que ocurren a unas altitudes donde antes lo único que había era lleno ¿no? aquí vemos cómo fue el desarrollo de la materia orgánica del suelo comparando las zonas en donde el glaciar se retiró hace 10 años con las zonas donde se retiró hace 109 años y vemos que mientras más avanzamos en el tiempo pues obviamente se han ido desarrollando los suelos y aumenta el contenido de materia orgánica aquí vemos los cambios en la vegetación y aquí está representado cómo es la colonización de líquenes que es en mostaza los mucos en moradito y las plantas en verde lo que quiero que vean es que al inicio en las zonas donde el glaciar se acaba de retirar los líquenes dominan completamente la vegetación eso es donde estaba el glaciar hace 10 años hace 21 años y solamente luego de 100 años de desarrollo de la vegetación es que las plantas empiezan a ser dominantes sobre los mucos y los líquenes como elementos estructuradores del ecosistema es decir para que las plantas se vuelvan dominantes en el ecosistema hay que esperar que pasen más de 100 años entonces el proceso de desarrollo de la vegetación en las zonas donde antes está el glaciar es sumamente lento pero recuerden que el cambio climático está ocurriendo de manera muy rápida entonces ahí se plantea la duda de si realmente la vegetación va a tener la capacidad de responder a la velocidad de los cambios y bueno aquí les muestro finalmente la red planta polinizador que construimos en una red a ustedes la verán compleja pero en realidad eso es sumamente sencillo es una red que solamente tiene luego de 100 años de desarrollo de la vegetación seis especies de plantas y cinco polinizadores que logramos identificar y lo interesante es que el más importante de todos es este colibrí oxiporum lindeni el chivito de los páramos que es como un colibrí endémico de la alta montaña en los ámbitos tropicales y que de hecho es la especie más importante en la polinización de estas plantas y que logra ese colibrí nos sorprendió muchísimo que logra ser el polinizador más importante en esas zonas al borde del glaciar bueno que podemos concluir entonces de todo esto primero que el cambio climático ha sido un proceso muy rápido en los Andes tropicales y de hecho está ocurriendo a una velocidad más alta que el promedio a nivel global que Venezuela va a ser la primera nación postglacial en los Andes y que de hecho ya hemos observado el 99% de la pérdida de los glaciares que teníamos en los últimos 100 años y que apenas nos quedan unas tres canchas de fútbol alrededor del pico fútbol de hielo ¿verdad? que hay un papel clave sin embargo que juegan las interacciones positivas y la interdependencia en el límite de la vida que permite el desarrollo de nuevos ecosistemas en las zonas donde antes estaba el glaciar y que sin embargo había una respuesta muy lenta de estos ecosistemas una acumulación muy lenta de la materia orgánica de la diversidad de la cobertura de plantas y de las redes de polinización por ejemplo se van ensamblando de manera muy lenta y esto lo que nos deja es la pregunta de si estamos acumulando una deuda climática es decir si la velocidad de los cambios que están ocurriendo va a ser demasiado rápido para que los ecosistemas tengan la capacidad de responder a la velocidad necesaria y de establecerse en estas zonas de la alta montaña en donde las condiciones son tan extremas bueno finalmente más en general creo que todo esto nos plantea o el desarrollo de los ecosistemas en estas áreas donde antes estaban los glaciares nos llevan a pensar un poquito más en el tema por un lado de la transitoriedad y el cambio uno pudiera pensar bueno sí el cambio siempre ha ocurrido y ahora también está ocurriendo ¿cuál es el problema? bueno como les decía el problema es la escala la velocidad a la que ocurren los cambios el tiempo humano versus el tiempo profundo obviamente en el tiempo profundo ha habido ciclos glaciares interglaciales de largo plazo pero en el tiempo que van a vivir nuestros nietos ninguno de nuestros nietos va a tener la oportunidad de conocer una Venezuela con glaciares entonces obviamente eso tiene implicaciones culturales para una ciudad como Mérida que depende del turismo que depende de los glaciares que tiene un teleférico que una de las mayores atracciones era ir a conocer los glaciares entonces en el tiempo humano estos cambios son importantes aunque desde el punto de vista del largo plazo de los millones de años cambios similares hayan ocurrido en el pasado y el otro mensaje que a mí me deja todo este tema es el de la interdependencia es decir cómo en las al límite de la vida en las condiciones más extremas los organismos vivos logran de todos modos establecerse desarrollarse nuevos ecosistemas y se logran establecer estas redes de interacción interdependencia que son tan importantes para que surja la vida entonces realmente aunque es un evento muy triste el retroceso del glaciar del mundo nos ha dado una oportunidad de aprender y de entender cómo hasta cierto punto el ensamblaje de un ecosistema es el desarrollo de estas lento y complicado de estas redes de interdependencia entre las plantas y sus polinizadores y los líquenes y los mungos etc. y bueno concluyo con esta frase del filósofo japonés Kazaki Nobu que decía que todo es transitorio pero al generarse un espacio vacío algo nuevo novedoso puede surgir a partir de redes de relaciones e interdependencia bueno este es el equipo del proyecto último glaciar y con eso termino la charla y les doy entonces espero espacio para muchísimas preguntas comentarios y poder discutir un buen rato sobre estos temas muchísimas gracias muchas gracias Luis muchas gracias por esta intervención tan importante para entender las muertes y las resurrecciones partiendo de una visión científica y seria solvente que bueno que tengamos investigadores como tú haciéndonos este tipo de trabajo a la sociedad venezolana creo que con honrón para la fundación de la cultura urbana haberte invitado muchas gracias y ahora con la coordinación de Dayanida veremos si existen comentarios y preguntas que vendrán a continuación muchas gracias Luis Daniel por esta esclarecedora y a la vez como dolorosa intervención que es del día de hoy uno queda como en contradicción por un lado entiendo que es un momento absolutamente estimulante para la ciencia y al mismo tiempo tiene este componente de la pérdida de un patrimonio natural importante ya hay preguntas en el chat Jürgen Jot te felicita y tiene dos preguntas por un lado pregunta qué método utilizaron para estudiar la vegetación si fue el fitosociológico y por otro lado te pregunta si han acordado qué criterios usarán para declarar que un glaciar desapareció o se extinguió y dice sobre esta segunda pregunta agrega que parte de la discusión relacionada con el derretimiento de los glaciares en el mundo es el momento de su extinción al cual los entusiastas sobre la materia han puesto placas alusivas como en el caso del glaciar Obyokul de Islandia y el Ayoloko en México dice en el caso de México la placa dice aquí existió el glaciar Ayoloko y retrocedió hasta desaparecer en 2018 y dice sin embargo parece haber sido una noticia sensacionalista carente de bases científicos ya que el glaciar sigue presente con 5 hectáreas Ok bueno varias preguntas a ver vamos una una por una sobre los métodos que usamos para estudiar el retroceso en la colonización de la vegetación no usamos estrictamente el método fitosociológico que ese es un detalle técnico con los que estudiamos vegetación es un método que se basa en estimaciones visuales de cobertura que fue desarrollado por Colán Blanquer y otros investigadores de la escuela del Sur y Montpellier en realidad nosotros usamos un método parecido en el que establecemos parcelitas ahí les mostramos las parcelas de 5 por 5 metros para el caso de las plantas y parcelitas más chiquiticas para el caso de los mungos y los líquenes y hacemos una estimación de la cobertura en este caso fue visual pero ayudada por una retícula que nos permite estimar la cobertura entonces sí es muy afín al método de Brown Blanquer o al método fitosociológico pero no usamos las categorías que establece Brown Blanquer sino que hacemos una estimación cuantitativa de la cobertura de cada una de las especies a ver sobre lo segundo de si se han acordado criterios para declarar un glaciar como desaparecido o extinto esa es una muy buena pregunta yo la verdad no soy glaciólogo como vieron yo soy más estudioso de la vegetación los glaciares en sus etapas finales dejan de ser llamados glaciares y empiezan a conocerse como fern en inglés ¿verdad? básicamente parches o fragmentos de hielo esa situación la tenía el Pico Bolívar por ejemplo desde hacía tiempo desde el 2018 o 15 ya realmente lo que quedaba en la pared del Pico Bolívar no era un glaciar en sí es decir no era un sistema que tiene una dinámica de desplazamiento que se expande y se contrae sino que era simplemente un pedazo de hielo que estaba en franca contracción y que estaba condenado a desaparecer como de hecho ocurrió en el 2021 ¿no? entonces uno de los criterios que yo sé que se usan es el de si son mapeables por ejemplo con mapas con imágenes de satélite otro es el tamaño ¿no? y entonces a partir de cierto tamaño ya no se considera un glaciar otro es que tenga una zona de acumulación ese es otro criterio que se puede usar es decir los glaciares normalmente tienen una zona de pérdida y una zona de acumulación la parte más alta cae nieve se acumula y se forma hielo nuevo y la parte más baja se derrite ¿verdad? entonces cuando los glaciares dejan de tener una zona de acumulación pues dejan de tener una dinámica de glaciares y se convierten en parches de hielo entonces hay varios criterios ahora eso que señala la persona que hace la pregunta de otros glaciares que han sido declarados muertos y se ha colocado una placa es bien interesante pero si el glaciar todavía tenía 5 hectáreas pues tiene más o menos la superficie que tenía en el 2019 el glaciar del Bumbo y obviamente uno todavía no diría que el glaciar del Bumbo murió pero está herido de muerte y estas placas se pudieran poner en el toro en el león en la concha y en el bolívar que todas tenían glaciares y hoy no lo tienen otra pregunta interesante relacionada con eso es la gente pregunta bueno pero es que no vamos a ver nieve en Mérida claro que si vamos a ver nieve lo que no vamos a ver es hielo permanente es decir la nieve que cae una nevada todavía cuando uno va a Mérida en agosto, septiembre, octubre de hecho este año hubo nevadas preciosas nieva y la nieve se derrite entonces desde la ciudad de Mérida vamos a seguir viendo nevadas lo que no vamos a ver es la mancha permanente el glaciar permanente como era antes el de Puebla Luis Daniel hay una red de intercambio de esta información con las otras regiones de los Andes que bueno entiendo que van a vivir esta misma situación es como un trencito que va bajando sí eso es bien interesante porque curiosamente si vamos viendo cómo se van a extinguir los glaciares en Sudamérica va a empezar en Venezuela que ya estamos a punto ¿verdad? pero después va a continuar en Colombia que es la siguiente país que tiene los glaciares como más amenazados luego vendría Ecuador y luego vendía ahí sí la cordillera blanca y la cordillera pedal oriental de Bolivia y Perú en donde los glaciares que tienen el 95% de todos los glaciares tropicales del mundo entonces ahí obviamente vamos a tener que esperar hasta el 2100 para que se derritan todos los glaciares nosotros nada más tenemos que esperar unos 5 o 10 años o menos quizás no sé hay una red hay una red global que se llama el World Glacier Monitoring Center y de hecho los programas en los países donde hay programas de monitoreo de los glaciares como Colombia se envía actualmente la información del monitoreo glacial a este centro mundial de monitoreo de los glaciares y también hay una red de estudios glaciológicos y del hielo para los países del norte de Sudamérica entonces sí y bueno como les mostré para el caso de la vegetación nosotros la ULA sigue participando y sigue manteniendo a pesar de las dificultades que atraviesan las universidades esta red de parcelas permanentes que hace monitoreo de la vegetación en cumbres y que es parte de una red continental que va desde Venezuela hasta la Patagonia Tienes más preguntas Arnoldo Pirela los aprovechamos y los saludamos Arnoldo además va a ser el próximo conferencista en nuestro ciclo te pregunta que si tu análisis y conclusiones dice que tus análisis y conclusiones parecen dejar la duda de si el balance es general de todo el proceso o es positivo apartando el valor estético y cultural es decir está preguntando un poco cómo lo evalúas tú ¿es positivo o es negativo? desde el punto de vista es que depende del punto de vista desde el punto de vista cultural obviamente es muy negativo o sea el que la ciudad de las nieves eternas descubra que la eternidad tiene fin como decía mi colega Alejandra Melfo y una de las más de las que más ha trabajado con nosotros este tema pues obviamente es negativo y tendrá un impacto para el turismo y genera una gran tristeza porque bueno Venezuela algo que tenía emblemático es que era un país del Caribe pero con glaciares y el hecho de que en unos 5 años no tengamos glaciares pues obviamente es una pérdida yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que eso para quien sea es una pérdida no hay como verlo como una ganancia por otro lado es como que un un como un FA que nos muestra los impactos del cambio climático sino como una pancarta que nos dice hey presten atención el cambio climático es real no es una discusión teórica está ocurriendo y está ocurriendo hoy no es que va a ocurrir dentro de 100 años sino que ya está ya estamos viendo sus efectos ahora desde el punto de vista ecológico si creo que a veces hay más alarmismo del que deberíamos obviamente un país como Venezuela que va a tener más temperatura y menos precipitación tiene problemas que enfrentar ¿verdad? porque cuando llueve menos vamos a enfrentar más escasez de agua ciudades como Caracas eso lo viven a diario para la agricultura de los Andes esto va a ser un problema ¿verdad? y una mayor temperatura tampoco va a ayudar porque con temperaturas mayores obviamente más pérdidas de agua a la atmósfera etcétera ahora el retroceso en sí de los glaciares no va a tener consecuencias sobre los caudales de los ríos porque de hecho el área glacial de Venezuela es tan pequeña desde hace cientos de años que su aporte a los ríos es mínimo entonces tampoco es que ah se fue el glacial se fueron los glaciares nos vamos a quedar sin agua no ese no es el escenario simplemente eso está asociado a una disminución de la precipitación a un aumento de la temperatura y eso va a permitir por ejemplo que algunos cultivos suban en altitud como la papa la papa se pueda cultivar más arriba lo cual le genera una amenaza a los parques nacionales cambian las dinámicas de las plagas es decir el resultado neto es complejo pero creo que en general es preocupante el caso de Venezuela y de otros países de los Andes donde una mayor una menor precipitación se combina con mayor temperatura obviamente esto va a causar problemas en general Mira Luis Daniel la gente está interesada en cosas específicas voy a hacer voy a conectar con una pregunta que está haciendo Oswin Barrios nos saludamos de Radio Fe y Alegría Noticias te felicito por la presentación y él pregunta que a qué se debe la aceleración del derretimiento del pico Humboldt y pregunta que si eso pudo evitarse y bueno creo que ya lo has dicho un poco pregunta también por esas consecuencias de estos derretimientos creo que lo dijiste un poco pero bueno creo que hay interés también por por saber los motivos de este de este derretimiento acelerado y saber si se pudo evitar Ok si esa es una muy buena pregunta a ver hay dos dos procesos que se están acelerando uno es desde la revolución industrial es decir desde 1850 hasta hoy la velocidad del aumento de las temperaturas ha aumentado muchísimo producto de la emisión de gases de efecto invernadero de que hay más cargos hay más industrias etcétera entonces a largo plazo en los últimos 150 años pues los glaciares están retrocediendo más rápido de lo que lo hubieran hecho históricamente digamos en tiempo evolutivo ahora porque se aceleró a partir de los años 70 de 1970 eso sí tiene que ver al parecer porque es complejo pero parece que tiene que ver con que aumentó la frecuencia del fenómeno del niño no sé si conocen el fenómeno del niño hace que en los Andes llueva más o llueva menos en Venezuela en los años niños llueve menos en los años niña como este llueve más y entonces parece que un aumento en la frecuencia de años niños obviamente son más frecuentes los años con sequía y como los glaciares se alimentan de la nieve pues esto ha producido que haya menos nubosidad se derrite más el glaciar nieva menos y entonces el retroceso se ha acelerado eso pareciera ser la razón bueno las consecuencias por un lado es la desaparición de estos glaciares y por otro como les mostraba en una onda más optimista pues la aparición de nuevos ecosistemas en donde antes estaban los glaciares ecosistemas que nunca habíamos visto y que estamos muy interesados como científicos en entender cómo se arman y cómo evolucionan Arianna Goals va también a otro aspecto específico y te felicita por la presentación saludamos a Arianna y ella te pregunta que por qué se perdió primero el glaciar del Bolívar que el del Humboldt y ella pensaba que siendo el más alto del Bolívar el Bolívar perdería de último su glacial y por otro lado te pregunta que si hacen la medición de la cobertura de los glaciales en la misma época que ella se imagina que el tamaño varía también dependiendo de la época del año ok sí dos súper buenas preguntas a ver la primera o sea como les decía yo no soy glaciólogo y realmente no hay estudios glaciológicos en Venezuela que permitan dar una respuesta sólida a esa pregunta ahora lo que creemos que está ocurriendo es que en el caso del Bolívar las pendientes son muchísimo más pronunciadas y eso hace que sea más fácil que el desprendimiento de los últimos fragmentos de hielo lo que ha ocurrido en el caso del Humboldt es que justo debajo del pico más alto hay una barriga que tiene una pendiente más moderada y esa barriga está justo detrás del pico y hace que hacia mirando hacia el oeste y eso hace que la radiación de la mañana que típicamente es más fuerte y la radiación desde el sur porque estamos en el hemisferio norte aunque no parezca estamos en el hemisferio norte entonces en la época más cálida el sol da más fuerte desde el sur hace que el lado norte y oeste que es donde está el glaciar esté más protegido por la sopra del propio pico y está en una zona relativamente plata entonces eso le ha permitido posiblemente al glaciar del Humboldt mantenerse un poquito más que en el caso del Bolívar que las caras son sumamente verticales y por lo tanto era mucho más fácil que los últimos fragmentos de hielo se desprendieran y se perdieran pero realmente no hay mediciones glaciológicas que permitan confirmar que eso que estoy diciendo es cierto y la segunda pregunta que hacía Arianna era sobre la medición de la cobertura de los glaciales que si la hacen en la misma época del año ah bueno sí claro cuando se comparan imágenes se trata sobre todo de trabajar con imágenes en donde no haya nevadas porque obviamente las nevadas sí generan muchísimo ruido ahora eso depende de cuando se tomaron las fotos normalmente las fotos aéreas que hay en Venezuela por ejemplo las clásicas de 1952 98 etcétera fueron tomadas en verano y con cielo despejado entonces no había nevadas y eso permite tener un registro más fidedigno pero el proceso que yo les mostré el mapeo del cambio glacial eso ha sido el trabajo de Nebio Ramírez de la IMPRADEM a quien aprovecho de hacerle un reconocimiento él ese investigador sentado ahí en su oficina él solito sin que nadie le parara mucho se dedicó a entrevistar a la montañista a colectar fotos panorámicas a buscar las fotos aéreas y hacer un análisis súper detallado para poder justamente aclarar esas dudas allá va esto es una nevada o es que realmente el glaciar estaba ahí entonces comparaba una foto panorámica con la imagen de satélite con la foto aérea le preguntaba a un montañista tú te acuerdas en los años 70 José Betancourt cuando tú escalaste el pico el humbo el donde estaba el glaciar llegaba hasta tal punto o hasta tal punto entonces realmente el trabajo que ha hecho Nebio Ramírez para hacer ese mapa que yo se lo mostré en dos segundos es un trabajo de detective de años de trabajo es una de las mejores reconstrucciones del cambio en los glaciares que hay en Sudamérica sin ninguna duda y se la debemos a él para cerrar Daniel aquí Jurenhaut vuelve a preguntar que si la isla de calor generada por la ciudad ¿qué tanta incidencia puede tener en el derretimiento de los glaciales? de los glaciales entonces yo diría que puede que haya alguna influencia pero debe ser realmente mínima o sea el efecto sobre todo el efecto del cambio climático a nivel más general la exposición solar la precipitación y las temperaturas en las zonas de alta montaña no está directamente relacionada con la presencia de ciudades de hecho fíjense que el glaciar del Bújolo es uno de los más remotos entonces uno podría decir ah por eso todavía se mantiene pero realmente no tiene más que ver con estos otros factores creo yo como la pendiente de la exposición etcétera bien Luis Daniel muchísimas gracias por tu presentación tu estupenda presentación clara por traducirnos todo ese trabajo que hacen los científicos traducirnos a nosotros que no somos de esa área y para su cabal comprensión gracias a las personas que nos acompañaron además por sus preguntas y por la participación activa creo que es un tema que nos concierne a todos y al que debemos estar atentos y apoyar además el trabajo que hacen ustedes los científicos los esperamos el mes que viene para nuestra próxima conferencia que va hacia temas de economía y los invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes y a nuestra página web donde compartimos toda la información de las actividades que hacemos en la Fundación para la Cultura Urbana Luis Daniel gracias esperamos gracias a ustedes por la invitación realmente lo disfruté muchísimo y me encantaron todas las preguntas del público buenísimas las preguntas un gustazo gracias a todas las personas que nos acompañaron nos vemos en una próxima oportunidad les recordamos que luego esta conferencia va a estar publicada en nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir para que podamos seguir compartiendo esta información importantísima para todos y para que también puedan visitar otras y ver otras conferencias que hemos tenido en este ciclo y en el del año pasado buenas tardes y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego gracias